¿Ya puedo comenzar a la real en YouTube o me espero? Ya, por favor. Ok, entonces comenzamos. ¿Hay importación más? Claro. Por eso te pedimos el precio del vale. Porque en una forma comparada, pero el mal de que él tiene esa ¿Entraste? ¿Entraste? Se puede, pero ellos no quieren por el tema de la que le pedieron solo que llegaran eso de volvón. Ah, sí, sí. Bueno, sí, eso. Bueno, sí, eso. Cuando te vinieron, le dijeron, Mayra, ¿me indicaron? Sí. O Mayra, no. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. 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 Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Estamos a unos minutos de comenzar. Gracias. 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 Ingeniero Marcelo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado, Tecnologías de Pinturas y Recubrimientos, Composición, Formulación y Procesos. Es para mí un gusto comentarles que el día de hoy nos acompaña nuestro presidente de la asociación, el ingeniero Marcelo Herrera, y nuestra presidenta del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, Elizabeth Vargas. Me gustaría comenzar dándole la palabra a él y posteriormente al ingeniero Herrera para que nos den unas palabras, debido a que este es nuestro primer webinar del año. Entonces, Elizabeth, mucho gusto, gracias por estar en este webinar. Si quieres compartir algunas palabras, adelante. Sí. Buenos días a todos y todas. El ANAFAPID, a través del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, está buscando fortalecer e impulsar la capacitación en el sector para que todas las empresas involucradas en pinturas y tintas estén actualizadas y a la vanguardia. Nuestros webinars han resultado un medio muy accesible para compartir la información con participantes de distintos países, ya que tenemos alcance en todo Iberoamérica. En nuestros webinars, los proveedores de la industria participan como expertos de los temas propuestos, compartiendo sus conocimientos, ofreciendo soluciones y soporte a sus clientes. First Quality es un proveedor muy comprometido, dinámico, contribuye activamente en la capacitación del sector y este año son los primeros a participar en nuestro programa de webinars con su exposición titulada Tecnología de Pinturas y Recubrimientos, Composición, Formulación y Procesos. Agradezco a First Quality, a su director, el ingeniero Sergio Chinas y a todo su equipo por la preparación que tienen para este webinar. Yo sé que, así como le dice su eslogan, va a ser una exposición guau. Y con este webinar, ya en nombre del ANAFAPID y del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, es para mí un honor y un placer inaugurar los webinars 20-23 y cedo la palabra a nuestro presidente del ANAFAPID, el ingeniero Marcelo Herrera. Gracias Liz. Muy buenos días y muchas gracias a todos por esta entusiasta participación. Estoy viendo que al momento llevamos cerca de 300 personas ya conectadas, lo cual realmente nos da un gusto enorme. Agradecemos evidentemente a First Quality Chemicals también por esta plática que nos van a nadar. Y bueno, creo que a nombre del consejo directivo de ANAFAPID, es claro que nuestra capacidad de evolucionar como fabricantes de pinturas en mucho depende de esta relación que tenemos con todos nuestros socios comerciales que son los proveedores de todo tipo de materiales. Es fundamental que este relacionamiento se dé y se lleve a cabo y a través de estas capacitaciones, pues evidentemente es la manera más sencilla de poder ir asegurando que la gente que está encargada de el portafolio de productos de cada una de las empresas, pues vaya evolucionando en su profesionalización y conocimiento de todo lo que son los materiales existentes para asegurar que la funcionalidad de los productos, pues vaya evolucionando conforme el mercado lo requiera. La competencia cada día es más feroz allá afuera, independientemente de que nosotros como país todavía estamos con muchas necesidades de evolución en cuestiones de normatividad para podernos asimilar como nuestros vecinos del norte o como la comunidad europea, inclusive muchos países de la comunidad asiática que llevan súper adelantados con respecto a normas, sobre todo cuestiones ecológicas. Pero bueno, nosotros debemos de hacer nuestra parte y asegurar que los productos que estemos evolucionando, pues vayan también con esa mira a tener no nada más un buen desempeño para ser competitivo, sino también ser cada vez más amigable con el medio ambiente. Sin más preámbulo, les agradezco nuevamente, agradezco muchísimo a First Quality Chemicals por este apoyo, así como todos los socios comerciales que nos han estado apoyando a lo largo del tiempo y que lo seguirán haciendo. Entonces, este ciclo de conferencias 2023 promete ser extraordinario, igual que los anteriores. Estamos trabajando de forma intensa junto con los tres institutos para modificar el formato con el cual se estarán dando las jornadas técnicas para hacerlo cada vez más atractivo. Y evidentemente este año también estamos retomando la convención de fabricantes por parte de ANAFAPIT que será a finales de agosto. Entonces, pues mil gracias y Liz, Daniel. Muchas gracias, Ingeniero Marcela. Muchas gracias, Liz. Le cedemos el micrófono a Karina Hernández, quien va a ser la persona que va a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Karina, adelante, por favor. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener como ponente al ingeniero químico Oliver Peña, quien es titulado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como representante o técnico experto en First Quality Chemicals, desarrollando diversas funciones clave dentro de las cuales están el brindar recomendaciones técnicas ejecutivos de ventas, así como a nuestros clientes y desarrollando proyectos con la introducción de nuevas tecnologías al mercado mexicano. Cedo la palabra a Oliver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a todos por su asistencia a este webinar. Es el primero de este año para el ANAFAPIT y también el primero de este año para First Quality Chemicals. First Quality Chemicals estamos enfocados en generar nuevos temas y nuevos contenidos para este tipo de capacitaciones. En el 2023 traeremos capacitaciones con temas básicos y también con materiales novedosos. Por ahí tendremos una nueva distribución que estaremos lanzando el siguiente mes, así que no se lo pierdan. Los invitamos a registrarse a nuestras redes sociales y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy nos va a situar en los básicos, en los recubrimientos. Está muy enfocado en todos aquellos que... ...de los recubrimientos y que busquen saber o profundizar un poco más en estas tecnologías. Pero también puede ser de gran funcionalidad para todos aquellos que requieran retomar ciertos conceptos y pues también poder repasar los básicos de los recubrimientos. El tema del día de hoy se titula Tecnología de pinturas y recubrimientos. Composición, formulación y procesos. Comenzamos. Y bueno, el tema prácticamente se va a dividir en seis puntos. Cada uno de ellos es bastante amplio, así que lo veremos de una forma muy breve. Iniciaremos por una breve definición de recubrimientos y su clasificación. Analizaremos los componentes básicos de un recubrimiento y su efecto en la formulación. Aquí es importante mencionar que la relación que existe entre cada uno de los elementos es de vital importancia al momento de estar formulando. Por lo tanto, analizaremos la relación que existe entre el sistema pigmentario y el ligante. Tenemos como otro punto los procesos de formación de película, los procesos de manufactura y concluiremos con Coatino Campus de BonicCat, la cual es una plataforma bastante atractiva y bastante nueva que va a traernos diversas capacitaciones, ya sea en conceptos básicos o también en materiales novedosos y soluciones para diferentes mercados. Lo vamos a revisar más adelante. Y bueno, comenzamos con el tema del día de hoy. Iniciaremos con la definición de recubrimientos y su clasificación. La primera pregunta que vamos a hacernos al momento de ingresar con el tema de recubrimientos es ¿qué es un recubrimiento? Entonces, podemos ir a bibliografía y podemos encontrar diversas definiciones. La verdad es que estas dos que coloco en el slide son las que me parecieron bastante completas. Tenemos en color verde una definición de pintura en líquido. En este caso es una dispersión de un sistema pigmentario en un medio continuo que una vez aplicada se transforma en una película continua debido a una serie de cambios físicos y químicos. Y ahora bien, la definición de una pintura en general es que es una mezcla en polvo líquido o pasta que una vez secado y curado se formará una película continua con las características para las cuales fue diseñada. Entonces, tendremos que considerar varias cosas. Primero, tendremos una mezcla o una dispersión la cual va a ser aplicada para diferentes medios en un sustrato y que con base en procesos químicos y físicos van a generarse una película continua y uniforme con características para las cuales fue diseñada. Características de diseño que son el requerimiento de nuestro cliente final. Y bueno, el mundo de los recubrimientos es muy amplio. Por lo tanto, hay diferentes clasificaciones. Algunos de los criterios de clasificación, de hecho el más general, es la solvatación. Sabemos que existen pinturas base solvente, base solvente de altos sólidos, refiriéndonos a aquellas pinturas que tienen por encima del 60, 70% en sólidos. Tenemos las tecnologías libres de solvente, tenemos la tecnología en polvo y tenemos las tecnologías en base a agua. Esto es con base en la solvatación. Y como menciono, puede ser muy amplio. Cada una de estas categorías a su vez puede tener diversas divisiones. Situémonos en libre de solvente. Aquí tenemos los sistemas, por ejemplo, el curado ultravioleta, el cual es una tecnología 100% sólidos, pero no es la única que es 100% sólidos. Entonces, el mundo de los recubrimientos es bastante amplio y eso debemos de tomarlo en cuenta. Hay algunos otros criterios de clasificación y dentro de ellos se encuentran el uso final. El uso final puede ser el mercado al cual va dirigido. Sabemos que existe pintura automotriz, arquitectónico, existe industrial, impermeabilizantes, entre otras. Entonces, el uso final es uno de los recubrimientos al momento de querer clasificar las pinturas. El tipo de polímero formador de película. Sabemos que existen diferentes resinas, como puede ser acrílicas, poliuretánicas, epóxicas. También puede ser categorizado con base en el tipo de polímero formador de película. Tenemos la cantidad de componentes. Sabemos que existen los sistemas de un componente, que son las tecnologías convencionales que encontramos en el mercado. Ese galón que compramos y pintamos de forma arquitectónica sin ningún problema. Existen los dos componentes, como pueden ser el poliuretano o el epóxico, los cuales se suministran como tal en dos diferentes envases. Y pueden irse sumando componentes, depende del requerimiento final del cliente. También se puede clasificar con base en regulaciones a cumplir y con base en el lugar que ocupan el sistema. Aquí nos referimos a los sistemas que son primers, mid coats o top coats. Entonces, con base en ese lugar que ocupa en el sistema, vamos a tener justamente una clasificación. Pero estas son algunas de las características. La verdad es que existen otros criterios que no vamos a tocar en esta ocasión, pero que también es importante considerar que no solamente nos basamos en estos criterios que estamos analizando en este slide. Y bueno, entonces, vámonos de lleno al tema del día de hoy. Vamos a profundizar en cuáles son los componentes básicos de una formulación y cuál es el efecto que tienen estos componentes básicos dentro de la misma. Y para ello, la pregunta que nos vamos a responder es ¿cuáles son los componentes básicos? ¿Cuáles son los elementos básicos de formulación? Y de forma general tenemos cuatro elementos básicos. Resina, sistema pigmentario, solventes y aditivos. Si bien estos son cuatro elementos y nos suena fácil tener solamente estos cuatro, al momento de ir profundizado en cada uno de ellos encontraremos una infinidad de nombres, una infinidad de químicas, lo cual hace cada vez más complejo el poder formular un recubrimiento con las características deseadas. Entonces, de forma general, tenemos cuatro elementos básicos. Resina, sistema pigmentario, solventes y aditivos. Nos situaremos en el sistema pigmentario. El sistema pigmentario, a su vez, se va a dividir en cargas y pigmentos. ¿Qué de particularidad tiene esto? Imaginemos una formulación líquida. Las cargas y los pigmentos son elementos que van a permanecer en polvos pequeños dentro de la fórmula, dispersados, y por eso los metemos o los englobamos en una sola categoría, pero tienen sus diferencias. Vamos a profundizar en ello más adelante. Y bueno, ahora vamos a profundizar en el tema de la resina. Es importante considerar que la resina es el polímero formador de película y es quien va a dictar el grueso de las propiedades de nuestra formulación. Y bueno, solo como un pequeño paréntesis, ¿por qué a las resinas le llamamos resina? Anteriormente, en la antigüedad, se le denominaba resina debido a que se obtenía ese polímero de fuentes naturales, resinas de árboles, entre algunas otras. Por eso se acuña el término resina, pero no es la forma más adecuada para referirnos a este polímero. Podría ser ligante, una alternativa bastante útil. Pero al final, es el polímero formador de película, es el alma de la formulación y es quien va a impartir el grueso de propiedades de nuestro producto final, de nuestra pintura, de nuestro recubrimiento. El impacto de la resina es tal que nosotros recomendaríamos que sea el primer elemento a seleccionar dentro de formulación. Es decir, el proceso que vamos a mantener dentro de fórmula es, nosotros tenemos un cliente final, ¿no? Este cliente final nos dice que requiere ciertas resistencias químicas, físicas, mecánicas y ciertos costos. Entonces, con base en estas características, Target, nosotros iniciaremos por seleccionar la resina adecuada. Y entonces, una vez que seleccionamos la resina, podemos seleccionar los diferentes aditivos para completar la fórmula. Pero el primer elemento a seleccionar y en base en ello, en él vamos a formular, es la resina. solo para las características que las resinas impactan dentro de la fórmula final. Existe cómo va a formar película nuestro recubrimiento, cómo va a estar la humectación de pigmento, los tiempos de secado curado, nivel, nivelación y brillo, dureza, flexibilidad, durabilidad en interperismo, resistencia química, resistencia a esfuerzos físicos y mecánicos, el costo de la fórmula. Es muy importante no perder de vista el costo dentro de la formulación, el método de aplicación, la fórmula de empaquetado y la resistencia a altas temperaturas. Solo por mencionar algunas y como vemos, todas esas son características muy específicas. Por lo tanto, debemos de considerar eso al momento de seleccionar nuestra resina. Y, bueno, tenemos diferentes características generales que debemos de considerar. Primero, es la química. La química es un factor importante al momento de seleccionar nuestra resina para la aplicación que se esté buscando. La química determina si una resina puede ser o no funcional. Situémosnos en un ejemplo. Requerimos un top coat automotriz, ¿no? y resulta que seleccionamos una resina epóxica. Una resina epóxica tiene anillos aromáticos que funcionan como grupos cromóforos. Entonces, eso genera que absorba radiación ultravioleta, cambie de color, incluso se calee. Entonces, sabemos ya por esas características de una resina epóxica que no nos sería funcional en un top coat automotriz. Ese es un ejemplo de la limitante que existe con la resina y con su química en específico. Ahora bien, supongamos que ya tenemos nuestra resina y nuestra química seleccionada. Tenemos la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es el rango de temperaturas en el cual nuestro polímero deja de ser flexible para convertirse en un polímero rígido o cristalino. Cuando nuestro polímero se vuelve cristalino, vamos a tener un polímero quebradizo, lo cual no es funcional para los recubrimientos. Entonces, la temperatura de transición vítrea va a dictar si un polímero puede ser o no funcional para cada tipo de aplicación y para cada tipo de condiciones de aplicación como tal. Entonces, la TG nos va a dictar cuál es la temperatura de aplicación. Ahora bien, tenemos el peso molecular. El peso molecular es una medida de la longitud de la cadena que existe dentro del dentro del polímero, ¿no? Por ejemplo, situándonos en un acrílico. El acrílico va a ser una repetición de ciertos monómeros. El peso molecular nos dice qué tantos monómeros van a estar añadidos dentro de la fórmula, ¿no? Y el peso molecular ya tiene dentro de sí una variación en las propiedades de la resina, como puede ser afecta la solubilización, afecta la dureza, la flexibilidad, entre algunos otros factores. Entonces, es importante considerarlos. Hay condiciones específicas para cada tipo de polímero como funcionalidad, número ácido, solubilidad, compatibilidad y reactividad. Bueno, vamos a hacer una pausa, por ahí me parece que hay ciertos comentarios en chat respecto a el enfoque de la presentación. Esperemos un poquito más. Regresamos muy rápido. Muy bien, en lo que arreglamos es... Sí, vamos a hacer una pausa respecto a... para poder enfocar un poco más la presentación. esperamos un momento. Bueno, aprovechando un poquito el tiempo y en lo que arreglamos ese detalle, solamente queremos comentarles que este año en el Instituto Mexicano de Técnicos y en Pinturas y Tintas, nos estamos comprometiendo muy fuerte en el tema de la capacitación. Entonces, muy pronto van a ver en nuestras redes sociales o vía correo electrónico todas las actividades que vamos a estar realizando a lo largo de este año. Vamos a tener por ahí algunas capacitaciones de seguridad, los webinars, seminarios, etcétera. Entonces, estén muy al pendiente, muy pronto van a tener información completa. Perfecto, muchas gracias Daniel. Gracias. 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 De cualquier formado, al finalizar el webinar les compartiremos la presentación para que la tengan todos ustedes para su consulta. Gracias. 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 Bueno, y aprovechando también, les comento que en el Instituto Monterrey estamos haciendo estas conferencias híbridas, presenciales, y se hace una retransmisión, y nuestra siguiente presentación es uso de placificantes de distintas composiciones químicas como modificadores de propiedades mecánicas en sistemas 2K. Esto va a ser el jueves 23 de febrero del 2023, igual les vamos a hacer llegar la información por correo. Ya estoy con audio. Perfecto. Bueno, creo que ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, una disculpa por el problema técnico, como menciona mi compañera Karina, les podemos compartir la presentación para que puedan disponer de ella sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando acerca de las características generales de la resina. Tenemos la química que presenta ya ciertas limitantes. Pusimos el ejemplo del sistema epóxico, la temperatura de transición vítrea que va a dictar cuáles son los rangos de temperaturas de transición, cuáles va a ser funcional, un polímero o no. Hay algunas tablas en literatura que ya hacen esa relación de si nuestro recubrimiento va a estar a altas temperaturas, se requiere una teje mínima de 100 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, esto ya está en literatura. Está el peso molecular que como mencionaba no es una medida discreta, es una distribución de cuántos monómeros van a estar añadidos en la cadena y características especiales para cada tipo de polímero. Entonces, esas características nos van a permitir seleccionar entre una resina u otra incluso dentro de la misma química. Y la verdad es que la química de las resinas es bastante amplio, es un mundo. Tenemos en pantalla diferentes químicas como son las acrílicas, alquidales, viniléster, siliconadas, epulio-retánicas, penólicas y epóxicas, por mencionar algunas. Cada una de ellas tiene sus particularidades. Nos situamos, por ejemplo, en el tema de resinas alquidales. Las resinas alquidales son modificadas por aceites secantes y semisecantes. Estos aceites tienen insaturaciones. Esto hace que las resinas alquidales necesiten un curado por interperismo al medio ambiente debido a las fracciones que tienen con el oxígeno. Por ejemplo, tenemos las siliconadas. Esta resina, esta química de resina siliconada es fundamental para la resistencia a altas temperaturas. Cuando nos situamos por encima de 250 en resistencia a altas temperaturas, vamos a seleccionar resinas siliconadas. Tenemos las resinas epóxicas que, como vimos, tienen anillos aromáticos los cuales hacen que tiende a calear y a generar cambios de color. También, la resina epóxica se caracteriza por ese pequeño grupo que se llama oxirano, que es un triangulito con un oxígeno. Ese oxirano es donde se genera la reacción de entrecruzamiento con las resinas o con aminas o con amidas, por ejemplo. Entonces, debemos de considerar cada una de estas particularidades para cada tipo de resina y para cada tipo de aplicación. Entonces, ya vimos que el polímero formador de película es nuestra resina y es quien va a dictar el grueso de las propiedades de nuestro recubrimiento. Y es también quien debe de ser el primer elemento a seleccionar y el primer elemento como tal a seleccionar para poder iniciar nuestra formulación. Ahora analizaremos el sistema pigmentario. Como mencioné anteriormente, el sistema pigmentario se va a dividir en dos, en cargas y en pigmentos. Los pigmentos pueden ser compuestos orgánicos o inorgánicos y su principal función es el color de la fórmula y como tal va a dar la apariencia y la protección en el recubrimiento. También tiene un profundo impacto en opacidad, resistencia química, resistencia al interperismo y algunas características muy especiales como pueden ser pigmentos anticorrosivos, pigmentos de alta resistencia química, perdón, alta resistencia térmica entre algunos otros. Por otro lado, las cargas son principalmente minerales. Su principal función dentro de una fórmula es el costo. Son el elemento más económico dentro de fórmula. Pero también tienen efectos en el brillo, modifican reología del sistema y pueden afectar o pueden beneficiar ciertas características o ciertas resistencias como puede ser lavabilidad, resistencia a la abrasión entre algunas otras. Todo esto depende de la carga en específico. Entonces, tenemos pigmentos orgánicos y inorgánicos, van a dar color, cargas, principalmente por costos, son principalmente minerales. Y bueno, ¿cuál sería la principal diferencia? Como mencioné anteriormente, las cargas y los pigmentos van a permanecer como polvos dentro de la fórmula en una formulación acuosa, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia van a tener? Principalmente es el índice de refracción. El índice de refracción de los pigmentos respecto al de la resina mayor. Y esto hace que se genere la opacidad, que el sustrato no se vea, por ejemplo, mientras que las cargas tienen un índice de refracción muy similar al de la resina. Y esto justamente hace que no tenga un efecto significativo en color y en opacidad. Entonces, esa es una de las principales diferencias, el índice de refracción. Y bueno, vamos a analizar un poco más acerca de los pigmentos. Los pigmentos los podemos clasificar y los podemos identificar de acuerdo a dos criterios. Primero, tenemos el nombre genérico. El nombre genérico prácticamente se asigna con dos letras y con un número. Las dos letras se asignan de acuerdo al idioma inglés y pueden ser PB para pigment blue, pigmento azul, o PY para pigment yellow, pigmento amarillo y así sucesivamente. Entonces, el nombre genérico tiene esas dos letras dependiendo el Q del pigmento y un número asignado para cada química en específico. Entonces, tenemos el ejemplo del pigment blue 75 que es un pigmento azul con nombre genérico. Por otro lado, otra forma en la cual lo podemos identificar es el número de composición. El número de composición está asignado de acuerdo a la química de ese pigmento y en este caso ya hay una serie de números asignados y segmentaciones dependiendo de diferentes familias. En el ejemplo tenemos el CI porque de hecho es el CI 7460 2.2. Es un complejo metálico de ptalocianina. Entonces, si ustedes en este momento tomaran este número CI 7460 2.2 se podría googlear y va a salir este compuesto de ptalocianina. Y hay diferentes componentes y hay diferentes familias que ya tienen este número asignado. Prácticamente, si quisieran profundizar un poco más en el tema de pigmentos y cómo identificarlos y de qué número a qué número van ciertas familias, hay unos documentos que tiene la TCC en Google que son de uso abierto y pueden consultar un poco más a profundidad esta forma de identificación. Y bueno, ¿cuáles son las características muy generales de los pigmentos? Primero, su hue, su color, ¿no? Hay diferentes formas de medirlo, pero al final su color es lo característico y por lo cual se va a estar utilizando dentro de la fórmula. Tenemos el poder tintorio. El poder tintorio es la capacidad que tiene de teñir ese pigmento con respecto al dióxido de titania. Tenemos el poder cubriente que es la capacidad que tiene ese pigmento para cubrir capas inferiores del recubrimiento y los sustratos. Este poder tintorio se determina por el índice de refracción. El índice de refracción también es individual para cada tipo de pigmento y cada pigmento tiene un índice de refracción asociado. Hay otras características que pueden ser consideradas tales como durabilidad en exterior, resistencia al calor, resistencia química, contenido de humedad e índice de absorción de aceite. El índice de absorción de aceite es vital para poder hacer un cálculo teórico del Critical Pigment Volume Concentration que vamos a ver más adelante. Y bueno, solo para poner algunos ejemplos, sabemos que los pigmentos pueden ser orgánicos o inorgánicos y cada uno de ellos tiene un sinfín de derivaciones. En este caso tenemos los pigmentos orgánicos, un ejemplo es el Pigment Red 3 que es una toluidina, tenemos el Pigment Red 224 el cual es una benzimidosolona y tenemos el Pigment Blue 15 como es la pelocenina de cobre. Entonces, el mundo de pigmentos orgánicos es superior, es bastante, ¿no? Entonces, debemos de considerar qué tipo de pigmentos estamos trabajando para poder seleccionar aditivos que van a ir posteriormente dentro de fórmula, tales como los dispersantes. Y por otro lado tenemos los pigmentos inorgánicos, el dióxido de titanio que es ampliamente utilizado en el área de recubrimientos, los óxidos de zinc, estos dos son blancos, y los óxidos de hierro, los cuales pueden tener diferentes tonalidades. Solo por mencionar algunos y es importante saber qué pigmentos se está trabajando dentro de fórmula para poder seleccionar aditivos como los dispersantes. Ahora bien, ya analizamos resina, sistema pigmentario, revisaremos el tema de los solventes. Los solventes, en este caso, son compuestos orgánicos. Los solventes son compuestos orgánicos que son capaces de solubilizar resinas sólidas y, aunque bien, su principal tarea es justamente solubilizar, también tiene la tarea de hacer más manejable la formulación, de proporcionar una viscosidad adecuada, de ajustar la velocidad de evaporación. Esto es muy importante. Los solventes nos permiten jugar con el tiempo de evaporación del sistema y de la pintura y esto permite evitar temas como craqueo y permite tener buena apariencia en el producto final. Tenemos también la modificación de la tensión superficial y los disolventes que son reactivos y ya es otro mundo también en el mundo de los recurrimientos. Y bueno, justamente uno de los parámetros importantes a considerar es la capacidad de solubilidad de cada solvente. No todos los solventes son buenos disolventes de forma efectiva. Tenemos los solventes activos que son los que de forma efectiva van a solubilizar resinas. Tenemos los solventes latentes los cuales no son buenos solubilizadores y principalmente van a actuar en sinergia con el solvente activo. Tenemos los solventes diluyentes los cuales son los más económicos pero no van a generar buena solvatación en el sistema. Solamente se utilizan para baractar el costo de nuestra mezcla de solventes. ¿No? Y entonces podemos hacer mezclas de solventes para jugar con los parámetros que mencionamos anteriormente. Al hacer la mezcla por regla debemos de considerar que en el perfil de evaporación el solvente activo sea el último en irse de la película porque si el solvente activo se va primero empezaremos a tener problemas de turbidez problemas de resistencias mecánicas incluso mal curado de la película. Es importante considerar esto. ¿Vale? Tenemos tres solventes activos latentes y diluyentes. Hay algunos softwares que ya están disponibles también en línea los cuales te permiten ver ese tipo de perfil de evaporación solo para considerarlo. Hay un software por ahí muy famoso. Y bueno como mencioné los solventes son compuestos orgánicos y debido a esto tienden a entrar dentro de la categorización de compuestos orgánicos volátiles y están regulados. En México la norma que rige los compuestos orgánicos volátiles es la norma 123 de la Semagnat 1998 actualmente se está trabajando en otra que va a reducir los límites permitidos dentro de formulación y solo para tomarlo en cuenta. Entonces los solventes como son en muchas de las ocasiones compuestos orgánicos volátiles se debe de considerar su uso y se está reduciendo su uso también en la industria para migrar a tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente solo para tomarlo en cuenta. Y bueno hay diversas características que debemos de considerar dentro de los solventes primero sus parámetros de solubilidad está el parámetro de solubilidad de Hindenbrad el momento dipolar y los enlaces de hidrógeno también está el peso específico que es la relación entre peso volumen tenemos el punto de inflamación el punto de autoignición y el punto de ebullición los cuales son específicos para cada tipo de solvente existen otras características que se deben de tomar en cuenta como es la presión de vapor la velocidad de evaporación el índice de refracción y el contenido de agua algo muy importante considerar aquí es que si se quisiera hacer un control de calidad muy básico de un solvente se debería de considerar el peso específico y el rango la temperatura de ebullición ya que son específicos para cada tipo de solvente solo para tomarlo en cuenta si se requiere de forma un control de calidad muy básico esos serían buenos puntos para los cuales se podrían tomar en cuenta al momento de hacer ese control de calidad y bueno por último nos vamos con el tema de los aditivos los aditivos son un mundo la verdad es que hay aditivos para funcionalidades que cada vez nos siguen descubriendo y siguen existiendo nuevas innovaciones los aditivos son elementos que van dentro de la formulación en un porcentaje en peso muy bajo estamos hablando que en conjunto los aditivos no va más allá del 20% en total de fórmula y 20% me estoy yendo muy arriba pero entonces los aditivos van en pequeñas proporciones y están diseñados para cambiar o para solucionar problemas los aditivos se usan principalmente para facilitar procesos y evitar problemas concretos tales como son los antiespumantes humectantes y dispersantes o bien nos ayudan a modificar y mejorar las características específicas de la fórmula como pueden ser los hidrojugantes o los promotores de adherencia para mencionar algunos entonces en México nosotros tenemos la distribución de Bonic Coaching Additives y por ello me atreví a tomar esta imagen de sus charlas de café que son también una serie de webinars que Bonic hace para diferentes temas entonces tomé esta imagen porque nos permite ver de una forma más visual cuáles son los diferentes efectos que existen de los aditivos dentro de fórmula tenemos los aditivos de promoción los que humectan sustrato los aditivos que nos evitan problemas de aire tales como los antiespumantes y desairantes los aditivos que nos van a ayudar a estabilizar y humectar pigmentos aditivos de control de superficie tales los que nos van a dar desliz nivelación o antibloqueo agentes mateantes hidrofugantes y aditivos de control de reología estos por mencionar algunos no son todos los que están en el mercado vamos a profundizar solamente en alguno de ellos iniciamos con los humectantes de sustrato los humectantes de sustrato son químicas que nos van a permitir abatir la tensión superficial aquí debemos hacer un paréntesis para generar una buena humectación de sustrato necesitamos que nuestra formulación tenga una tensión superficial igual o menor a la energía superficial del sólido entonces estos aditivos que son humectantes de sustrato van a abatir la tensión superficial de tal forma que se genere una buena humectación de sustrato y la película se forme de forma adecuada tenemos los aditivos que son dispersantes y humectantes de pigmento nos situamos en la interfase formulación pigmento y carga ¿no? entonces este pigmento va a ser reducido en la molienda o va a ser desaglomerado en la dispersión alto o sisaya ¿no? entonces se genera una nueva área de superficie si nosotros no estabilizamos esta partícula esta otra que es de pigmento va a estar chocando van a estar interactuando y van a aglomerarse generando separación de fases y generando mal aprovechamiento de pigmento entonces para evitar que estos colapsen unos con otros necesitamos dispersantes estos dispersantes son moléculas que tienen afinidad al pigmento y afinidad al medio entonces migran a esta nueva interfase y hacen una repulsión ya sea estérica o ya sea electrostática y entonces estos pigmentos no van a colapsar esa es su funcionalidad tenemos también aditivos como son los antiespumantes y desairantes los antiespumantes funcionan principalmente contra la macroespuma los desairantes funcionan principalmente contra la microespuma o la espuma pequeña que queda encapsulada dentro de fórmula y que nosotros notamos por la presencia de pinnipoles entonces hay diferentes tecnologías los antiespumantes son tecnologías convencionales principalmente son aceites los cuales van a situarse entre las lamelas de los tensortivos convencionales y desestabilizan la macroespuma y por otro lado los desairantes son tecnologías moleculares los cuales son surfactantes con una funcionalidad de desestabilización entonces llegan a las nuevas superficies de aire líquido y la desestabilizan de forma adecuada son parte de la funcionalidad y bueno tenemos los aditivos de modificación reológica estos aditivos generarán redes dentro de la fórmula y ya sea que formen redes consigo mismos pueden ser las sílicas o algunas otras químicas las cuales generan una red consigo mismo no interactúan con el medio y generan un espesamiento bastante adecuado dentro de la fórmula y existen los aditivos asociativos los cuales van a interaccionar con el medio con la resina con algunos aditivos para formar esta red y de esta forma generar un espesamiento adecuado y bueno ya analizamos cuáles son los cuatro elementos básicos resina pigmentos cargas solventes y aditivos la relación que existe entre la resina y los pigmentos y las cargas también es crucial al momento de estar formulando por lo tanto vamos a tener una relación de sistema pigmentario ligante ¿y por qué es importante? porque la composición de la película en seco principalmente va a tener elementos de la formulación y la relación que existe entre ellos y principalmente el grueso de la la composición de la película son cargas pigmentos y resina por lo tanto vamos a analizarla el primer elemento o la primera relación que vamos a analizar es el pigment to binder radio o P-B ¿no? el pigment to binder radio es la relación en peso de la suma de los pigmentos y cargas respecto a la resina pongamos un ejemplo si una fórmula tiene 35.6% en peso de pigmentos y cargas y 35.6% en peso de resina la relación P-B en ese caso es uno a uno si nosotros tenemos un incremento en cargas y pigmentos empezaremos a sacrificar propiedades como brillo y flexibilidad dentro de la película pero la verdad es que uno de los parámetros que es más visual es el P-B-C el P-B-C es el pigment volume concentration no es lo mismo que el plástico de este P-B-C es el pigment volume concentration y el P-B-C es la fracción volumétrica de pigmento respecto al volumen total del film su cálculo matemático está en pantalla P-B-C es igual a la suma de cargas y pigmentos en volumen entre la suma de los volúmenes de cargas y pigmentos más el volumen de la resina entonces tendremos un valor que va de 0 a 100 y entonces empezaremos a analizar que conforme va incrementando el P-B-C va a ir disminuyendo el contenido de resina en el film en la imagen se ve más visual tenemos del lado izquierdo un P-B-C bajo los pigmentos están completamente humectados y están muy separados unos de otros conforme se va incrementando el P-B-C los pigmentos empiezan a estar cada vez más aglomerados hasta que llegamos a un punto este punto conocido como critical pigment volume concentration donde la resina es la mínima necesaria para poder humectar todas las cargas y pigmentos por encima del P-B-C vamos a tener huecos espacios huecos dentro de la fórmula lo cual no es apropiado entonces el P-B-C es el punto en el cual tenemos la resina mínima para poder humectar cargas y pigmentos ¿no? y bueno el critical pigment volume concentration como menciono puede ser más visual en este caso en el pigment volume concentration las cargas tienen la mínima humectación por debajo del C-B-C tenemos buena humectación de pigmentos una calidad de pintura bastante adecuada y por encima del C-B-C tenemos huecos ¿no? un ejemplo de una pintura que está por encima de su C-B-C son estas que se utilizan para campañas políticas para eventos de conciertos ¿no? esos tienen un alto contenido de cargas y probablemente no tengan toda la humectación adecuada y bueno ¿cuál es la variación de propiedades respecto al C-B-C? conforme incrementa el P-B-C tenemos mayor poder cubriente sí mayor transpiración de película pero va a haber una mayor tendencia al ensuciamiento y va a haber una mayor tendencia a la oxidación que termina por degradar el polímero conforme incrementa el P-B-C se afecta brillo poder de tinte impermeabilidad resistencia al frote en húmedo adherencia resistencia al impacto y flexibilidad entonces debemos de tener en cuenta este P-B-C para encontrar el mejor costo-beneficio dentro de su fórmula y bueno hay una relación entre el C-B-C y la absorción de aceite mencioné en el tema de pigmentos que la absorción de aceite es importante porque nos determina cuál es la demanda del ligante que tiene esa carga y ese pigmento ¿no? la absorción de aceite está en función al área superficial Bruna-Werner-Mindy-Teller del pigmento y el C-B-C se puede estimar de forma teórica debido al valor de absorción de aceite del pigmento hay un libro bastante interesante que es el Paint-Down Coating Testing Manual en su 15 edición y en la página 305 de este libro vamos a encontrar esta ecuación esta es la que está dedicada para sistemas base látex pero también existe una que es una relación para sistemas base solvente esta es la ecuación de Rami la cual ayuda a calcular el CPVC utilizando parámetros como el Binding Powder Index la densidad y la absorción de aceite de los pigmentos ¿no? entonces es importante ver estas ecuaciones para poder estimar de forma teórica cuál es el CPVC no abundamos más en estos cálculos pero les dejamos la referencia por si quieren profundizar un poco más ahí está mucho más explicado y bueno ahora ya analizamos cuál es la relación entre sistema pigmentario resina y cuáles son los diferentes elementos de la fórmula supongamos que ya tenemos nuestra fórmula cuáles son los procesos para los cuales se va a formar película ¿no? y estos son principalmente los que se tienen de forma convencional hay algunos específicos que no abordaremos pero bueno para la formación de película existe la evaporación de solvente el curado ultravioleta el curado por horneado el curado el sistema de dos componentes iniciaremos a analizar la evaporación de solvente nos situamos en los sistemas de evaporación de solvente en aquellos que son base solvente como tal base solvente orgánico los cuales tienen una resina que está solubilizada en ese sistema ¿no? se aplica y entonces ese solvente se empieza a evaporar y conforme se va evaporando el solvente nuestro polímero empieza a ser insoluble entonces empieza a ser más viscoso y las cadenas empiezan a compactarse unas con otras entonces esa forma de formación de película solamente es el cambio físico se evapora solvente las cadenas se compactan se termina de evaporar el solvente y queda formada la película son principalmente polímeros termoplásticos y la evaporación genera cierta contracción de película que debemos de considerar ahora bien si a nuestro sistema de solvente le ponemos un medio acuoso el medio acuoso el agua es un medio continuo en el cual principalmente las gotículas de polímero están emulsionadas ¿no? tenemos emulsión de polímero entonces el agua se va a empezar a evaporar las gotículas de polímero van a estar cada vez más juntas hasta que llega a un empaquetamiento ¿no? y entonces ese empaquetamiento sabemos que la emulsión tiene emulsificantes los cuales pueden no ayudar a formación de película por lo tanto necesitamos coalescentes al proceso de coalescencia nos vamos a referir a ese debido a que una gotícula de polímero con otra van a empezar a interdifundirse y de esa forma van a formar película entonces esa interdifusión que existe entre este polímero o esta gota y esta otra se le llama coalescencia hay agentes coalescentes y algunos también surfactantes que nos pueden ayudar a beneficiar esto entonces los sistemas acosos tienen evaporación de solvente que en este caso es el agua se empaqueta el polímero se interdifunde coalescen y forma película de forma adecuada ahora bien tenemos los sistemas de curado ultravioleta un sistema de curado ultravioleta tiene monómeros poligómeros y fotoiniciadores que son altamente reactivos entonces se aplica el sistema de curado ultravioleta se expone a lámparas que van a tener cierta irradiancia y también van a tener cierta longitud de onda entonces al momento de ser expuestas a estas condiciones se genera una polimerización y esta polimerización es casi inmediata entonces de forma casi inmediata se va a obtener un producto listo para usar a partir de curado ultravioleta y en adelante tendremos polímeros que son temofijos porque tienen un alto entrecruzamiento y esa reacción genera una mayor resistencia a cuestiones mecánicas físicas y de resistencia interperis y bueno revisaremos los sistemas de curado por horneado los sistemas de curado por horneado son sistemas que deben de ser llevados a ciertas temperaturas debido a que a esas temperaturas las reacciones empiezan a dar lugar situémonos en resinas de alta temperatura hay algunas que requieren 150 250 grados centígrados para curar por 30 minutos y una vez que se saca el producto nuestro sustrato ya aplicado se tiene una película completamente curada en este caso puede haber o no evaporación de solventes y es importante que considerar que si no llevamos ese sistema a la temperatura adecuada puede no curar la película tenemos los sistemas de curado medioambiental el caso más específico sería un sistema alquidálico las resinas alquidales como mencioné anteriormente un alquidal es un poliéster modificado con un aceite este aceite secante semisecante esas insaturaciones del aceite nos van a permitir van a permitir a nuestro sistema tener un entrecruzamiento gracias a la oxidación y esa oxidación se hace con el oxígeno medioambiental si no colocamos nuestro sistema con exposición al medioambiente no va a curar esa reacción de poliurización por oxidación se da vía radicales libres y se favorece con la ayuda de los secantes los secantes van a los secantes y van a catalizarlas van a permitir curar de forma adecuada la película y de nuevo la formulación más adecuada es los sistemas alquidálicos y tenemos los sistemas de dos componentes uno de ellos uno de estos ejemplos sería los sistemas epóxicos y por otro lado tenemos los sistemas de poliuretano los cuales tenemos en el componente A el poliol en el caso del poliuretano y el epóxico en el caso del sistema epóxico y en el componente B tenemos el agente curante puede ser una amina una amida en el caso del epóxico o un isocianato estos se mezclan previa a la aplicación y una vez que se mezclan empieza la polimerización entonces se forma película con base en las reacciones que tiene el polímero que es el poliol con el isocianato o el epóxico con las aminas y las aminas entonces estos son los mecanismos típicos para formar película vamos a analizar de forma muy breve el proceso de manufactura las operaciones sanitarias del proceso de manufactura son principalmente tres no son las únicas pero son las que son las que se pon constantes en los diferentes procesos tenemos la molienda la molienda que va a disminuir el tamaño de partícula de las cargas y los pigmentos la dispersión en alto cizallamiento con disco cobles y el acompletado y agitación abajo cizallamiento en la molienda y la dispersión vamos a aplicar esfuerzos mecánicos estos esfuerzos mecánicos se aplican para generar un incremento de área es decir una disminución en el tamaño de partícula y también para incorporar aditivos que requieran alto cizallamiento entonces en esto molienda y dispersión de alto cizallamiento se suministra energía mecánica para dispersar los aglomerados moler los pigmentos e incorporar los aditivos que requieran alto cizallamiento la molienda en específico nos va a permitir obtener finuras bastante adecuadas dentro de fórmula las que se requieran para su producto final esta finura se mide con un grindómetro que vemos la imagen en pantalla y hay diferentes molinos pueden ser molinos de perlas molinos de tres rodillos entre algunas otras tecnologías pero cabe recalcar la molienda es la que nos va a permitir reducir de forma efectiva el tamaño de partícula tenemos la dispersión alto cizallamiento normalmente se hace con disco coulis este disco coulis tiene una geometría bastante adecuada la cual genera un alto cizallamiento un flujo adecuado dentro de fórmula lo cual permite la incorporación adecuada de aditivos y bueno que faltaba la dispersión alto cizallamiento perdón la completado abajo cizallamiento el cual se hace con disco de propela o con disco coulis para incorporar aditivos pues prácticamente que sean de bajo cizallamiento o que no requieran una fuerza de cizalla considerable ahora bien concluimos esta presentación con cuatino campus y cuatino en general la cual es una plataforma que trae bonic coating aditips para nosotros esta plataforma tiene bastantes herramientas muy útiles para su uso en el día a día tenemos esta es la interfaz de esta plataforma la cual nos permite ver que tiene una facilidad de uso bastante adecuada dentro de ellos tenemos que registrarnos para poder acceder al grueso de las propiedades y el grueso de las características de esta plataforma el registro es completamente gratuito no tiene ningún costo solamente se requiere un correo empresarial y una vez que se registren van a tener acceso a diferentes herramientas tales como la detección de defectos esta herramienta detecta defectos principalmente sistemas arquitectónicos se detecta el defecto y se dan ciertas soluciones que pueden ser funcionales para evitarlo entonces si ustedes tienen problemas dentro de fórmula principalmente arquitectónico pueden ayudarse con esta detección de defectos para poder solucionar su problemática también tenemos el additive recommender el cual les hace ciertas preguntas como puede ser qué tipo de solvatación qué efecto estén buscando y con esto bueno es importante ver que les dan ciertas recomendaciones las más adecuadas para resolver el problema que estén buscando ya sea agentes hidrofugantes nivelantes humectantes dispersantes entre algunos otros entonces pueden acceder al ality recommender acceder a tds hojas de seguridad hojas de regulaciones sin ningún problema según sea el requerimiento y por último tenemos coatino campus coatino campus es la plataforma que tiene una inmensa cantidad de cursos disponibles desde los básicos hasta los que tienen problemas específicos no tales como antifouling aplicaciones de madera arquitectónico automotriz esta plataforma les va a permitir acceder a todos esos cursos de forma gratuita y la plataforma prácticamente es como se va a ver en pantalla ese es un pantallazo de cómo está coatino campus tiene como pueden ver cursos de básicos de antiespumantes agentes mateantes modificadores reológicos de teorías de dispersión todo el tema de regulaciones está abarcado en esta plataforma por lo tanto los invitamos a suscribirse porque es bastante adecuado poder darse ciertos tiempos una escapada para diversas capacitaciones retomar conceptos o ver aplicaciones muy específicas por lo tanto esta plataforma les puede ayudar bastante para seguir las capacitaciones y bueno en First Quality Chemicals te hacemos vivir una experiencia guau por eso tenemos una un departamento especial de búsqueda de productos en el cual si un producto que ustedes estén buscando no está dentro de nuestro catálogo podemos buscarlo con diferentes fabricantes a nivel mundial y tenemos también un laboratorio de aplicaciones este laboratorio de aplicaciones está diseñado para poderles apoyar con sus formulaciones apoyamos a nuestros clientes a realizar sus pruebas y acelerar sus desarrollos de productos entonces pueden acercarse a nosotros y sin ningún problema podríamos ver su requerimiento en específico y poderles apoyar ya sea con recomendaciones de aditivos o incluso con pruebas dentro de nuestro laboratorio esto es todo de nuestra parte muchas gracias por quedarse hasta el final en este webinar mi nombre es Brandon Oliver Peña García soy servicio técnico en First Quality Chemicals y de verdad les agradezco quedarse hasta el final en esta presentación por ahí tuvimos algunos problemas técnicos pero bueno nos extendimos un poquito más del tiempo una disculpa y vamos a sección de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias Oliver si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hacerla en el chat vamos a darnos cinco minutitos para responder las preguntas entonces con tal que la confianza del mundo por favor escríban escríbanlas en el chat y por ahí vi Oliver una pregunta que si esta plataforma trabaja a nivel mundial o sea gente de Colombia gente de Ecuador puede entrar a la plataforma de Ebonic sí sí sin ningún problema trabaja a nivel mundial de hecho Ebonic da soporte con todos sus distribuidores locales en Colombia Perú o incluso Ebonic de forma directa los pueden dar el acceso a esta plataforma entonces acérquense a nosotros a su distribuidor de Ebonic o acérquense directamente con su contacto de Ebonic y funciona sin ningún problema Perfecto tenemos otra pregunta la N-metil pirrolidona puede ser un disolvente a utilizar sí sí se puede utilizar pero actualmente hay regulaciones que están restringiendo su uso en diferentes aplicaciones por lo tanto si se tiene una posibilidad de no utilizar la N-metil pirrolidona sería lo ideal pero sí se puede utilizar incluso en ocasiones se puede utilizar como coalescente pero no es recomendado por el tema de regulaciones Siguiente pregunta ¿Los aerosil 200 son adecuados para este tipo de fórmula formulados? Ok perfecto Sí miren las aerosil 200 son sílicas que van a generar una modificación reológica dentro de la fórmula entonces la aerosil 200 va a generar estructura consigo mismo para poder evitar problemas como descuelgue modificación reológica dentro del sistema puede ser utilizado en sistemas acosos y bases solventes sin ningún problema y se recomienda incorporar con mayor cisayamiento incluso si se puede moler la aerosil 200 es lo ideal pero sí se puede funcionar sin ningún problema en recubrimientos tenemos tenemos por aquí otra pregunta de parte del gerente técnico bueno así aparece en el chat cuál es la relación entre dureza la dureza de la película aplicada y la TG de la resina ok perfecto bueno conforme se va incrementando la TG hay una mayor dureza de la película entonces es importante considerarlo por ejemplo si nosotros tenemos una TG de 100 grados centígrados este producto va a ser muy duro y va a ser muy cristalino y quebradizo para aplicaciones de 20 grados centígrados entonces esa puede ser una una limitante ¿no? espero que haya quedado resuelta la pregunta siguiente pregunta Vero nos pregunta ¿el molino de rodillas funciona para cualquier tipo de pigmento es decir orgánicos e inorgánicos? sí sí funciona obviamente debe tener sus particularidades hay diferentes pasadas que se le debe dar al molino de tres rodillas pero sí no considero que haya alguna limitante hay otra pregunta por aquí ¿qué parte del proceso es la mejor para incorporar aditivos? explican que al final y por qué ah ok perfecto depende el aditivo que se por ejemplo normalmente en antiespumantes vamos a situar ese ejemplo los antiespumantes pueden ser emulsionados o pueden ser 100% activos los 100% activos requieren alto cizallamiento para poder ser incorporados entonces normalmente estos antiespumantes que son 100% activos van a ser incorporados durante la fase de alto cizallamiento durante la utilización del disco coules por ejemplo porque si lo incorporamos en el acompletado no va a incorporarse de forma adecuada y tendremos incluso problemas de película entonces hay aditivos que son 100% activos y que por su naturaleza se recomiendan en la dispersión en alto cizallamiento y hay otros aditivos como son los emulsionados o aquellos que no resisten fuerzas de cizalla por lo tanto esos otros se agregan en en el acompletado entonces si depende mucho de eso ¿qué tipo de aditivo estás trabajando para saber si lo agregas en dispersión o si lo agregas en acompletado? pero esto viene caso por caso y las TDS de los productos deben de tener esa recomendación es decir deben de decirte si se recomienda prediluir si se recomienda incorporar de forma directa y en qué fase del proceso Javier Alvarado nos pregunta ¿cuál es el rango de teje que se recomienda en la resina para pinturas vinílicas acrílicas 100% ok perfecto depende mucho de la aplicación final por ejemplo hay resinas acrílicas que tienen diferentes valores de TG por ahí si me escribo de forma directa por ahí estaba el correo stx5 arroba firstqualitychemicals punto com tenemos una tabla que también obtuvimos de bibliografía en la cual vienen ciertos valores de TG dependiendo la aplicación industrial adhesivos que tiene una TG muy baja entre algunas otras entonces podemos compartirle esa tabla sin ningún problema de forma directa siguiente pregunta laboratorio 1 nos pregunta ¿cómo puedo seleccionar adecuadamente pigmentos para sistemas epóxicos? ok para sistemas epóxicos en realidad los fabricantes de pigmentos nosotros en First Quality no manejamos pigmentos como tal pero los fabricantes de pigmentos ya deben de tener ciertas tablas de recomendación todo depende pues obviamente lo que usted esté buscando respecto a diversas resistencias hay pigmentos que son económicos el tema costo también es un factor importante a considerar entonces si sería un poco más fijar ese target y posteriormente acercarse a fabricantes de pigmentos que ya tienen ciertos grados que han funcionado casos de éxito y sería mejor iniciar por ahí entonces porque realmente el mundo de los pigmentos es muy muy amplio no podría hacer una recomendación muy específica en este caso y bueno procederemos a leer una última pregunta ¿qué cantidad de promotores de adherencia o silano se recomienda usar? ¿es recomendable solo agregarlos como un aditivo más dentro de la fórmula? ok pues depende del tipo de promotor de adherencia que se esté trabajando ¿no? normalmente pueden ser circonatos pueden ser titanatos o algunas otras químicas estos normalmente se agregan en un 1 a un máximo de 5% en total de fórmula como aditivo pero también hay otras tecnologías como pueden ser corresinas estas corresinas sustituyen parcialmente la resina principal y generan una mayor promoción de adherencia es decir entrecruzan con el polímero principal y generan interacciones y reacciones con el sustrato entonces si se está trabajando con ese tipo de corresinas si es más como una resina que como un aditivo pero todo depende de la tecnología que estén trabajando y la aplicación final por ejemplo en tintas normalmente utilizan mucho el tema de titanatos ¿no? de un 1 a un 5% en total de fórmula normalmente 2% tiene buena funcionalidad Oliver muchísimas gracias este ya para cerrar este webinar me gustaría que el ingeniero Marcelo Herrera nos pudiera dar unas últimas palabras y es que aún se está aquí con nosotros claro que sí ¿me escuchas? sí sí lo escuchamos perfecto perfecto pues muchísimas gracias hace hace ya bastante tiempo que pasé yo por el laboratorio de desarrollo aquí en la empresa y realmente me agrada mucho retomar muchos de los conceptos que evidentemente estando en otras funciones dentro de la empresa pues ya no tenía yo contacto con eso pero realmente creo que la plática sobre todo para personas que están en las etapas iniciales de su carrera en la etapa de desarrollo de pinturas realmente es súper funcional este tipo de plática y abre por oportunidad para tener una interacción con ustedes de manera fantástica entonces realmente Oliver te agradezco muchísimo la plática espero que sé que hay todavía una gran cantidad de preguntas que no se lograron contestar tuvimos 234 participantes en la plática entonces evidentemente hay muchas cosas que todavía se puede sacar como beneficio de esta pero a través de los contactos que nos están mostrando aquí en pantalla seguramente se podrán resolver todas esas dudas y otras que irán surgiendo entonces esta es justamente la idea de este tipo de pláticas de poder resolver dudas o alguna duda que una persona tenga seguramente le resuelve la duda a otra que no se animó a hacer la pregunta entonces muchísimas gracias a todos por su participación y pues Daniel creo que con esto cerramos este primer webinar del ciclo 2023 así es ingeniero muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos como lo comentó el ingeniero las preguntas que quedaron por ahí sin contestar nos vamos a poner en contacto con ustedes y si no manden un correo a los aquí a los contactos que vienen en pantalla y con todo gusto vamos a estar resolviéndolas muchísimas gracias este ingeniero muchísimas gracias Oliver damos por concluido este webinar y tengan una buena tarde a todos muchísimas gracias Daniel muchas gracias a todos por su asistencia la verdad es un placer poder hacer la primera presentación de ANAFAPID en este 2023 muchas gracias que tengan una excelente tarde y les mando un cordial saludo a todos muchas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en nuestro próximo webinar el mes de marzo saludos gracias hasta luego hasta luego y los esperamos de marzo de marzo Gracias por ver el video